Cartoon Network Santa Cachuncha Sí, 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 sí Esto está muy raro Regresa en breve por Cartoon Network Está muy raro Hola, Isia Un show más ¿Cómo está, muchacho? ¿Cómo está, muchacho? Yo lo veo ustedes muy bien ¿Cómo está, muchachos? Espera, espera Boludo, nunca Nunca me di cuenta Antes, pero El Benson venía Tocándose la palanca, eh Como que Alguien viene con la chota en la mano, no sé Algo así ¿Cómo está, muchachos? ¿Cómo está, muchachos? Yo lo veo ustedes muy bien Oye El psicópata se nota que lo grabó de un celular O que se nota el ojito del fondo Y ustedes han trabajado muy bien Creo que merecen una recompensa ¿Verdad? ¿Algo como un diario? Estoy excitado Yo creo que Sí Estudio y hemos estado trabajando mucho Sí Exactamente, muchachos Y por eso yo quiero recompensarlo Vamos Escúpete la mano No No Así Ay, qué rico ¡Es que no quiero! Si tu eras bueno conmigo, yo no soy contigo. Ah, la plantilla de Cartoon Negro. La segunda. La tercera. No se lo diga nadie. Después se pone en celos. ¡Vogamos para niños! Que hijo de puta internet. ¿Cómo estás muchacho? ¿Ese video es otra cosa? No, no es Cartoon Negro. ¿Cómo estás muchacho versión Dragon Ball? Uh, a ver. ¿Cómo estás muchacho? Yo no veo a ti de muy bien. He goy, man. Oye, te han trabajado muy bien. Blackfish. Creo que merecen una recompensa. Verla. Eh, hay un combo. Otra vez, ta vuelve. ¿Cómo estás muchacho? Yo no veo a ti de muy bien. Oye, te han trabajado muy bien. Creo que merecen una recompensa Vela Eh, hayo como un día libre ¿Cómo está, muchacha? Yo lo veo Ustedes muy bien Hoy ustedes han trabajado muy bien Creo que merecen Una recompensa Vela Eh, hayo como un día libre Que taparle chicle Yo creo que no Sí, estuvimos todos trabajando mucho Sí, exactamente, muchacho Y por eso ya quiero recompensar Vamos Cúpate la mano Sí Así Ay, chul Májame Májame Ráteate la papi Májame 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 No, Benson Déjalo así Yo no quiero ningún chicle Yo ya me voy a trabajar Ven, papi Narinova, güey Tú eres tan bueno Que tú que te voy a dar doble Es que no quiero Si tú eres bueno conmigo Yo no soy frutigo La primera Cuando ve Estaba sirviendo a Freezer De niño No 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 te imaginaba No, tú Bueno conmigo Yo no soy frutigo La primera El segundo No se las deja a nadie Después se ponen celas Trabajar Trabajar ¿Verdad? OK Ok, ¿son más? ¿Final Free? Te buscan un nuevo plan, no sé, esta experiencia Ok Oh no, como un Screamer Bienvenido a tu prueba como pasante del parque Durante toda esta noche deberás estar con todos mis trabajadores Skips y Papaleta estarán en la cocina Debes estar vigilando que no se muevan de allí Musculoso y fantasmano están en la sala principal Encima de la mesa está la máscara del martillo Eso te mantendrá a salvo de ellos En lo que respecta a Rigby, debes estar atento De colocarle en la canción del verano Para que este no despierte Si se despierta, te despido También debes tener cuidado con Mordecai Ya que últimamente anda más simp de lo normal Y no le importa si eres un chico o una chica Eso es todo Oh, te va a inseminar Antes de finalizar la noche, estás despedido Pfff Batalla baja Spera Ira Especialmente ¡Uy, uy! ¡Muy elécho está eso! ¡Uy! ¡Apuche! ¡No! ¡Tempanos! ¡Tempa! ¡No! ¡Tempo de alguien que quiere ser despedido! ¡Uy! ¡Apuche! ¡Uy! ¡Apuche! ¡Uy! ¡Apuche! 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 ¡Estás despedido! ¡Apuche! ¡Apuche! ¡Se puede jugar! ¡No sé! ¡Si se ha jugado! ¡Espera! ¡No sé! ¡Nah! ¡No creo! ¡Es un montaje! ¡No creo! ¡Que sea un juego! ¡Apuche! 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 ¡Ah! ¡Se mueve un dedo! ¡Si alguno de esos cabos te atrapa antes de finalizar la noche! ¡Estás despedido! E... ¡Tenso! ¡Estás despedido! Jejeje ok El Kip Wouww Solo duérmete Wow bueno eso si asusta Pero que gran show Biggb La canción se fue, ya no está en mi cabeza Mordegajo Joder No Mordegajo ¿Qué? No, 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 no No Ok, no Ok, no PATAMAR En el mapa Tomás harás que nos perdamos Vamos colgados ¿Extra? Yo no veo TV movie Yo no veo TV movie Oh, güey ¿Cómo estamos? ¿Qué tapa me chicle? ¿Qué? 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 No piso jugar Oh, creo que hay un link Vamos a ver si me anda en esta compu o si no en mi celular Uh, pero lo quiero jugar Lo quiero jugar Si Dios quiere, a ver si hay un gameplay de esto Ok, pinta bien No sé si este juego está en progreso No puedo grabar, no entiendo mucho de esto Es un grupo, obviamente Acá Existe el time progreso Y después, no sé O si lo puedes cargar No sé Pero... Nada, nada, nada Todo así nada más Bueno Bueno Yo creo que fue vaciado Mucho más por hoy O como esta muchacho Ok, gente Espero que les guste Si les gustó 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 Pues otra vez Porque si me divertí Obviamente yo Pienso hacer de todo Trae contenido Vallada O a mi canal secundario También Subir videos ahí también Y... No sé Y... Ojalá También empiezo a ordenar un poco El canal Quizás te he pensado A subir las video reacciones A mi segundo canal Y acá subir Gamepress O también hacer Otro tipo de videos Como lo que hacía antes No sé Estoy pensando Viste A frenovar un poco El canal Pero bueno Las otras cosas distintas Bueno Eso es lo más Bueno Si te gustó Ya sabes Like Suscribirte Y bueno Nos vemos en la próxima Soy Oseultime Y bueno Bye Tiene un poco de chicle